bueno señores ya tenemos nuevo proyecto para el canal vamos a ir directo al grano vamos a sacar el motor de esta motoneta de 50cc y lo vamos a adaptar en ese buggy o kart de niño aunque la moto esta es muy divertida ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que nos gustó por aquí así que como le sacamos este motor a una moto se lo pusimos este buggy igual con este se lo pusimos este buggy este es el mío este es el de danny este va a ser el de tobias que es mi hijo ese motor de esa moto en ese buggy así va a tener también el suyo propio y vamos a poder ver algo súper chulo aquí en el canal que es cómo adaptarle a un kart de pedales un motor de gasolina así que nada vamos allá bueno lo primero que vamos a ver ahora que voy a sacar el asiento voy a regresar más o menos donde quiero poner el motor quiero que todo quede aquí me encantaría aquí hacer como unos posapiés en donde ponemos este lado el freno de aquel el acelerador que queden las tapitas ahí de serie y a tratar de adaptar el motor todo aquí abajo que quede el motor por aquí que salga el escape por aquí ponemos el depósito por aquí ya por ahí vi varios me caigo ya por ahí vi varios en youtube que ya lo han hecho con este exactamente este mismo kart no sé si es exactamente el mismo motor pero bueno es algo muy parecido y nada la verdad es que queda muy chulo y soporta peso así que lo voy a hacer para que me aguante a mí así que a tobias le vaya más que suficiente y bueno no lo voy a negar también lo quiero probar así que nada vamos a irle dando bueno aquí podemos ver que el sistema que lleva viene la cadena de allá para acá y entra aquí y sólo comanda una rueda esta rueda no lleva fuerza o sea la única que mueve el buggy es aquella entonces tenemos que hacer algo similar así a eso de este lado porque queremos que evidentemente tiren las dos ruedas atrás vamos a desarmar todo esto y vamos a ir viéndolo un poquito más así por dentro y a ver que nos hace falta y luego vamos a desarmar el motorcito la moto para sacarle el motor bueno aquí ya estamos con la carrocería afuera aquí podemos ver cómo iba el sistema de pedales antes y básicamente voy a terminar de quitar el pedal con la cadena y eso y lo voy a dejar así y voy a sacar el motor ponerlo aquí y hacer un plan bueno listo ya tenemos el kart desarmado hasta donde lo queríamos desarmar bueno me falta quitar la barrita hasta el freno porque el freno se lo tendremos que poner de alguna pinza de bicicleta o algo así y pero bueno y aquí podemos hacer más o menos poner el motor allí y ver que nos hace falta donde lo tenemos que colocar para que nos alinee bien aunque bueno este piñón lo vamos a quitar vamos a poner el piñón donde nosotros nos haga falta y todo eso vamos a verlo ahora bueno aquí ya tenemos desarmada la parte de arriba de la moto que nos tapa el motor ya vemos que va sujeto con dos tornillos por este lado y exactamente dos iguales por el lado contrario vamos a tener que hacer básicamente un soporte así como este con cuatro agujeros y unas chapas para sujetarlo bueno de esta parte del chasis a ver que le vamos a hacer aquí lo vamos a tratar de mantener lo más de serie posible no sé aún si voy a cambiar el eje o no creo que no creo que lo voy a mantener con este propio eje y probar así si se nos rompe lo que sea pues le hacemos las mejores le ponemos ahí rodamiento le ponemos un eje más gordo etcétera etcétera pero ahora el momento puedo hacerlo todo así lo más que hacerlo posible como lo podrías hacer de pronto tú en tu casa si quieres seguir siguiendo este vídeo es muy fácil la verdad vamos a soltar entonces el motor de ahí para afuera presentarlo ahí bueno tenemos el motor casi todo desmontado voy a soltar el cable del acelerador para conservarlo para usar ese mismo cable y todo el sistema eléctrico porque la motita tenía luces y todas esas luces la vamos a pasar para allá de la manera más chula posible así que primero motor por fuera presentamos ahí ya lo del sistema eléctrico ya vendrá en otra próxima parte pero ahora vamos a por lo menos dejar presentado motor y todo allí para tener una idea básica e ir planeando un poco bueno muy bien ya tenemos el motor aquí presentado evidentemente nos queda mucho más arriba de la línea del asiento para esto que lo queríamos poner aquí ahora estoy viendo más o menos donde lo voy a ubicarse un poquito más adelante si un poquito más atrás lo voy a poner aquí en el suelo voy a poner la silla me voy a sentar etcétera etcétera y más o menos para planear un poco la ubicación del motor bueno convenientemente tengo de este tubo un montón allí que exactamente la medida que entra aquí pero justo no lo siguiente le tengo que repasar un poquito y todo la soldadura interna esa que lleva allí el tubo esa repasó un poco la rebarba el pedazo que voy a meter dentro que no va a ser aquí sino aquí porque el motor me queda muy alto entonces voy a cortar aquí y voy a bajar un poquito y voy a ensanchar un poquito para que el motor entre allí y que allí donde quiero así que vamos a tener que modificar el chasis un poquito y aparte con esto va a quedar reforzado así que brutal bueno básicamente estoy analizando cómo quiero poner el motor aquí ahora él estaba puesto en el scooter de esta manera pero bueno esto es un motor cuatro tiempos de estos de perdón un motor dos tiempos de esto de podadora etcétera 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 así que que trabaje así no sé si va a estar mal o no no sé si el carburador se va a inundar o no voy a averiguarlo pero si lo pudiera poner así sería espectacular o sea de esta manera tendría que modificar lo menos posible el chasis de hecho no tendría ya ni que cortarlo por aquí me saldría el tubo de escape por aquí abajo demasiado brutal me queda el piñón bien alineado con el eje trasero para ponerle la cadena luego ahí y en fin en general me quedaría demasiado bien allí porque aparte puedo pasar las piernas aquí otra vez y esto bueno está el carburador aquí no hay nada caliente ni nada por el estilo y puedo llevar las piernas así quedaría bastante simétrico así que nada voy a dar un vistazo a ver si lo puedo llevar así o no yo pienso que no debería haber problema y si lo hay tampoco pienso que va a ser tanto tanto dolor de cabeza no sé mientras funcione bien y ande bien y no se ahogue por el carburador así de esta manera todo bien si no podemos tratar de hacer una tobera para que el motor trabaje así no importa que tenga un poco más de desgaste porque el pistón va a ir un poquito más recostado en fin lo que digo es un motor de podadora si no funciona bien por temas de carburador de que la gasolina va muy cae así por gravedad pues trato de poner el carburador así y dejar el motor así ya lo veremos pero bueno eso será en el próximo episodio hasta ahora esto es lo que va a ser el proyecto déjanos saber en los comentarios que te va apareciendo que le harías tú como lo harías tú si sabes algo del motor de chip puede ir así o no puede ir así y por qué y nada en el próximo vídeo vamos a tratar de ya tener el motor fijado le vamos a sacar a la moto el piñón la cadena lo vamos a usar así tal cual como está vamos a usar todo lo que tenemos vamos a hacer un adaptador para poner eso allí y el freno no sé si vamos a adaptar ese también que tenemos allí que es como un freno como de tambor no es muy eficiente pero bueno a ver si podemos re usar todas las piezas de la moto aquí y no tener que comprar ni hacer nada aparte que no sea a la adaptación así que nada ya sabes si te está gustando suscríbete al like y nos vemos el próximo vídeo